A todas las morras quiero darles un consejo. Quiero que hablemos de mujer a mujer. ¿Por qué las mujeres somos tan dramáticas? ¿Por qué las mujeres se las hacemos tanto de pedo a los vatos? ¿Por qué las mujeres, si el vato, si tu vato te dice que quieres salir con los amigos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué mejor no decimos, sabes qué mi amor, qué bueno, ya trabajó todo el día, vayas a echar unas caguamas con sus amigos, disfrute? Pero no, las mujeres somos controladoras, queremos controlar al vato, por eso los enfadamos. Si tu vato quiere de repente, no, que quiere ir al table, que ahí andamos haciéndose la de pedo al vato, todo el tiempo, de que pobre tiquita vayas, de que pobre eres, ¿para qué pues? Hay muchas morras que también se enojan, de que porque el vato, oh, que le gustan mucho los videojuegos. Ahí estamos las morras, de que todo el tiempo te la pasas viendo o jugando que el videojuego, que el 64 y ese tipo de cosas, ¿qué tiene? ¿En qué nos afecta? ¿Qué te cuesta que llegue a tu vato del trabajo, que llegues tú mi amor? Y a ti si las enchiladas te compró un seisito, para que se relaje mi amor, todo el día trabajó, ¿por qué no lo hacemos? No, llega el pobre vato del trabajo, todo enfadado del tráfico, que todo el día trabajó y todavía, ay, ¿por qué no me contestaste el teléfono? Ahí vienes, que mira, que los zapatos todos mugrosos, ya te metiste, ya ensuciaste el piso, o sea, llega el vato y se lo haces de pedo, güey. ¿El vato qué dice, no? Pues ¿para qué llegué? No les va a quitar nada, que se salgan un rato con los compas, que se vayan un día a las carreras, que se vayan de repente un día a echarse una caguamita a gusto, sabroso, tranquilamente. Así que ahí está el consejo de sus amigas de ese diálogos.